Pequeño detalle y no menor, yo realicé el trámite desde mi celular y pensé que podía pagarlo en las cajas de la sede central del RENAPER y no, tuve que irme hasta esta dirección en Avenida Córdoba, que es un provincia net, y abonar en este lugar los antecedentes y después tuve que regresar para poder hacerlo. Buen día, buen día. Martes 15 y me estoy yendo nuevamente al hospital porque hoy tengo un sobreturno con mi hepatóloga. Así que por hoy creo que cierro el tema médico y el jueves tengo que volver a ir por mi medicamento. Así que nada gente, y por lo menos no está lloviendo. Esta es la salida de la calle Lima dentro de Plaza Constitución y enfrente tengo la parada en 91. Pero pequeño detalle. Están haciendo esta obra y está cerrado el camino, así que tengo que ir caminando de vuelta hasta el hospital Muñiz. Que creo que tiene que ser algo de las tuberías porque están esos tubos tirados ahí al costado. Este día no lo vine filmando por eso estuve yendo caminando hasta el hospital. Pero bueno, nada, está cerrado. Y por esa calle que está cerrada, y no sé dónde para el 91, tengo que ir a pata. Son como 10 cuadras más o menos. Pero llego bien, estoy llegando bien al hospital. Hoy sobreturno con la hepatóloga. Una de las cosas que noté estos días caminando acá por Plaza... Ah, por Plaza. Una de las cosas que noté estos días caminando acá por Constitución es, miren los soretes de los perros tirados en la calle. Vos agarrás y decís, ¿por qué no son un poquito más responsables? Salen con una bolsita y lo levantan porque el olor se siente. Si quieren dedicarse al mundo de las redes sociales no hagan nunca esto y menos en Constitución porque pueden ser asaltados. Esta es una iglesia ortodoxa. Es hermosa esta iglesia. No sé de qué parquilla es. Pero... Está acá por Constitución. Muy linda. Falta el nombre. A ver si lo llevo ahí a leer. Iglesia ortodoxa del patriarcado serbio. Bueno, de algún patriarcado era. Pero es muy linda. Es muy linda esta iglesia. Ese es el Hospital de Salud Mental Bonaparte que hace unos días atrás estuvo... ...en peligro de cierre, por decirlo de alguna manera. Y hubo protestas. Queda sobre la calle Combate de los Pozos antes de Avenida Caseros, donde yo tengo que salir para llegar al Muñiz. Queda sobre la calle Combate de los Pozos antes de Avenida Caseros. Hoy es sábado 19 de octubre del 2024. Terminé de comer. Estaba tratando de ver una película en Canal 13. No la entendí. Todavía no terminó, así que la apagué. Y dije, bueno, voy a grabar un... ...como un cierre del blog de esta semana que fue para mí bastante movida desde el punto de vista de... ...haber ido más de un día a Capital Federal. Básicamente al hospital. Fue complicado. Pero bueno, moraleja. Bueno, yo esta semana fui al Muñiz a retirar los medicamentos. Mostrarles... Miro para un lado, miro para el otro. No, la cámara está ahí. Y quiero mostrarles que me dieron por tres meses, así que hasta el mes de enero estoy cubierto con mi medicamento retroviral. Pase lo que vaya a pasar en el caso hipotético que me tenga que ir de esta casa. De un momento para el otro, por lo menos hasta enero estoy cubierto de medicamentos. Después, Dios proveerá. El mismo día que fui al hospital, que terminé saliendo muy tarde de casa, muy tarde. Llegué al hospital bien, llegué alrededor de las 14 horas. Pensé que no llegaba a la farmacia, pero llegué igual. Y ese mismo día me crucé con Mercedes, que es mi vecina de este otro costado. Y nos pusimos a charlar, estuvimos como una hora hablando. Eso seguramente se los contaré en otro video más adelante. Pero bueno, moraleja es que terminé llegando. Terminé llegando, tenía un poquito de miedo. Encima me fui hasta Cinco Esquinas. Que Cinco Esquinas es un barrio que pertenece a La Carolina. O sea, yendo como para un lugar donde hay en Florencio Varela un santuario al Gauchito Gil y en frente hay un santuario a San la Muerte. Bueno, yendo como para ese lado estas Cinco Esquinas. Muchísimo antes de llegar a estos dos santuarios. Y el 129 en Misión Buenos Aires tardó un montón. Creo que estuve como una hora esperando el colectivo ahí, pero lo terminé tomando. Lo terminé tomando. Es el único colectivo que me deja en Constitución directo sin que esté yéndome a la Rotonda Alpargatas tomando un colectivo que me deje en Capital y ahí tomarme otro que me deje cerca del Muñiz. No, me dejo en Constitución, paté nuevamente hasta el hospital. Así que nada, eso quería contarles que pasó el día jueves que fui por mis medicamentos. Hoy sábado quedé solo y pude barrer y limpiar la pieza porque es algo que hace como más de una semana que no lo pude hacer porque estuve literalmente todos los días saliendo. Y fuera de todo eso quería hacer un comentario breve de lo que pasó el mismo jueves que me crucé con mi vecina Mercedes. y me enteré por ella básicamente porque fue algo que salió igualmente en varios medios de comunicación y no puedo no hacer mención en mi canal de esto que pasó en un hogar de niños que se llama Nomadelfia que estaba ubicado a muy pocas cuadras de mi casa, a muy pocas cuadras de mi casa. que es un hogar de tránsito para chicos en situación de vulnerabilidad que por ahí las familias no los pueden criar, que las familias no los pueden tener y bueno, de algún modo u otro se judicializan esos casos y los derivan a lugares como estos. Yo no sabía, pero bueno, falleció un bebé un bebé que llevaba muy poco tiempo en este hogar y después de ocurrido este hecho se le realizó una autopsia y se descubrió que había sido víctima de abuso con acceso carnal y que tal vez eso fue lo que motivó la muerte del menor. El hogar de niños actualmente está clausurado. Yo logré filmar un trozo de la calle pegado al hogar el otro día porque literalmente yo tengo que ir a estas esquinas y quiero tomar el colectivo que va a 11 pero que me deja en constitución un colectivo directo y que va todo por abajo, que no va por autopista. Ese hogar de por sí ya desde sus orígenes, de su fundación empezó con el pie izquierdo porque fue fundado por un sacerdote Bernabita de los clérigos regulares de San Pablo el padre Piero, creo que el apellido, me viene Piero Monti pero no sé si estoy en lo correcto en el apellido pero recuerdo su nombre, que era Piero un hombre que tocaba el órgano musical que tuvo coro de adolescentes en el Colegio San Pablo que fue fundado por estos clérigos regulares que hoy por hoy esa congregación religiosa ya no está más acá en el Pato y se dijo, siempre se supo supuestamente que hubo de la primer camada de chicos que pasaron por este hogar de tránsito abusos por parte de este sacerdote mientras él estuvo como director porque fue el que fundó el hogar obviamente que la congregación a la que él pertenecía le sirvió como aval y respaldo para que se pudiese instrumentar la adquisición del terreno la construcción del lugar y demás una vez que falleció o una vez que la orden entró en no creo que fue primero que falleció él o después hubo algo que hicieron que lo destituyeran y pasó como a la órbita del estado y se privatizó de algún modo u otro bueno, quedó a mano de otras autoridades pero tristemente es como que ese hogar está perseguido por el fantasma de los abusos porque uno agarra y dice que flash que hoy por hoy el sacerdote que fundó esa institución que no está vivo que no está entre nosotros y que a su vez también fue destituido hace mucho tiempo atrás de algún modo u otro y ese mismo lugar sea como un reflejo de lo que se mencionaba en aquel entonces y como persona que sufrió un abuso nada me da pena que no se entienda la gravedad de un asunto tan pesado por sobre todas las cosas como es más allá del triste final de la criatura que falleció que no se comprenda la gravedad de lo que es un abuso sexual obviamente que era un bebé el bebé no puede hablar el bebé no puede pedir ayuda el bebé no puede decir fue fulano melgano sultano pero las consecuencias en el caso hipotético que esta criatura hubiese seguido con vida te acompañan siempre y te van a perseguir a donde vayas estés donde estés donde estés y tristemente la situación de este menor me hizo replantearme algunas cosas porque por ejemplo él no tiene a su núcleo biológico cercano que lo acompañe no tiene a sus familiares cerca bueno obviamente que le habrán notificado a la familia que ocurrió esto sea el motivo por el cual fuera que haya caído en ese hogar y que esté judicializada su permanencia o su estadía en ese sitio mientras estuvo con vida pero fuera de eso que tremendo imagínense esa situación en un menor trasladémoslo a quienes vivimos un abuso y seguimos con vida tristemente y que sí tenemos un entorno biológico cercano que de algún modo u otro debería de poder comprender y entender la gravedad de ciertos hechos que no las entienden no las comprenden es más tienen un cotidiano con sus parientes no voy a hacer más mención al tema porque ya lo he contado en otros vídeos vayan para atrás y van a encontrar el meollo de todo esto y el presente actual que uno tiene entonces uno agarra y dice la vida es sabia la vida es sabia va acomodando las fichas de modo tal que todo lo bueno que vos das te va a regresar como así también todo lo malo y no todo lo malo que hayas hecho por ignorancia porque uno se puede equivocar uno puede dar pasos en falsos porque no supo no entendió no comprendió el tema es cuando en el cotidiano esto es decir en el día a día vas teniendo distintas situaciones o te vas enfrentando a distintos hechos que te de algún modo u otro como que te quieren sacar la venda de los ojos y decirte mira si vos modificaras estas actitudes si vos cambiaras estas cosas si tuvieses la capacidad de sentarte hablar como adulto escuchar porque nosotros podemos ver la noticia de lo que pasó con esta criatura pero estamos viendo la noticia no estamos sabiendo el hecho en sí y eso es tal vez algo que uno con 38 años de edad acarrea hace muchos años y arrastra hace muchos años detrás de los hombros de uno y uno quisiera por ahí sentarse con determinadas personas y hacerles entender porque es algo que uno no puede dar vuelta a la página y hacer de cuenta que no pasó cuando reitero te están trayendo todo el tiempo esos fantasmas o esas personas que te marcaron de esa manera al presente entonces nada es muy difícil es muy difícil todo es muy difícil ¿no? tristemente esta criatura no puede no puede revertir ese el hecho final no se puede revertir la situación final ya los adultos que tendrían que haber sido responsables de la criatura no pueden revertir ese hecho final y decir bueno acá no pasó nada lo que sí uno puede hacer es nada gente enterarse que un pariente un familiar un amigo atravesó una situación de abuso sea la edad que tenga esa persona lo que uno puede decir es aprendan a acompañar a quien realmente es víctima de una situación así porque tristemente con otras actitudes o con otras acciones que uno puede tener podés terminar revictimizando no una sino dos ni tres cuatro o sea un montón de veces más a la persona y es injusto que todo el tiempo la persona quiera como decir bueno esto es un papel higiénico ¿no? pero quiera como decir voy a dar de vuelta la página y no la podés dar vuelta porque tristemente es como algo que te tenés que lo tenés que usar para limpiarte ciertas partes porque siempre esa parte está sucia siempre esa parte está sucia y tristemente estas personas que si hoy están con vida que no tuvieron no tuvieron no tienen y no tendrán la capacidad de sentarse a escucharlo a uno de lo difícil que fue de lo traumático que fue vivir una situación así uno tiene la suerte de estar con vida todavía nada son personas que tristemente no tienen esto para poder limpiárselo ni esto lo van a tener limpio y hasta el último momento que suspiren de aliento de vida van a partir a mejores tierras con ese cargo de conciencia y encima a la persona que atravesó una situación tan complicada como un abuso en donde hubo agresión física hubo agresión verbal hubo violencia de muchas formas le seguís tirando más tierra encima con tus propias acciones que las reitero no es que son involuntarias fueron sin querer fueron no inspiradas fueron no sé como no 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 acá hay ganas de esta persona es un un tereso y le voy a revolver más tereso para que se sientan más tereso pero yo le digo simplemente al universo no olviden que su sangre corre por estas venas su sangre corre por estas venas y pase lo que vaya a pasar esténse atentos porque lo voy a ventilar en cualquier momento pase lo que vaya a pasar hasta el último momento de sus vidas van a tener la conciencia y el tujes socios así que nada hasta aquí el blog del día de hoy no quería no mencionar este hecho que nada tristemente es como que uno dice que tan naturalizado y normalizado está que unos señores HDP todavía sigan existiendo ¿no? cagándole la vida a los menores pero bueno nada voy a dejar el blog hasta aquí y los veo en el próximo más y los veo en el próximo